Gracias por la presentación, ya médicos muy difíciles por la invitación al Congreso. Efectivamente, no soy Eduardo Espinosa. Yo tengo un problema conceptual con la experiencia, es algo que nunca he llegado a entender. Además, creo que está sobrevalorada el tema de la experiencia. Por tanto, me voy a mover más por las intuiciones de lo que ha sido mi vivencia en El Salvador. En la lógica de explicarles los antecedentes reconocibles que en un momento dado hace que la sociedad salvadoreña se aglutine en defensa, reconozca la violación de un derecho, en este caso el derecho a la salud, y reconozca a su violador del derecho al Estado. Y cómo ese proceso se aglutina y hace salto cualitativo de lo gremial, que en la salud es uno de los grandes elementos de lucha, que son luchas gremialistas, a un movimiento de masa social. Este proceso, insisto, tiene antecedentes históricos que creo que son importantes de poner sobre la mesa. Pasaría después a intentar caracterizar a ese movimiento en su complejidad para insinuar algunos alcances de la reforma, especialmente cómo la reforma intenta devolver esa legitimidad social con una política pública que permita mayores aspectos de participación social. Y, finalmente, plantearía algunos retos que yo detecto, creo que tenemos que alimentar y discutir, porque son retos que muchas veces también abarcan la cooperación internacional. Es una… creo que tiene un valor agregado el planteamiento, porque la década del 90 en Latinoamérica es la década contemporánea en Europa. La reforma neoliberal de los 90, el patrón de recorte, es calcado en gran medida a lo que está aconteciendo. Y es verdad que también está habiendo movilizaciones sociales. Entonces, yo creo que hay aprendizajes mutuos que me gustaría también que en un momento dado podamos construir. En esta sala hay mucha gente que conoce El Salvador, que tiene participación directa en este proceso de reforma, y, por lo tanto, les animo a que me contradigan y alimenten el debate. Yo me voy a poner de pie mejor, si no se les parece. Bueno, hablando básicamente de los antecedentes, obviamente tenemos que hablar del conflicto armado que vivió, no solo en el sábado, toda la década de los 70, 80, en toda América Latina y en Latinoamérica especialmente, donde la estrategia del terror forma parte de una arma contra insurgencia. El Salvador vive en un conflicto armado, armado en los 70, en toda la dinámica política y toda la fertilidad ideológica que tiene los 70, y se habla, se culmina en los 80, en una guerra civil que... No confío en la existencia, sí que confío en Roque Dalton, el poeta Roque Dalton, el salvadoreño, que describe perfectamente la sensación, diría que es salvadoreña y centroamericana, en el sentido de que estamos medio muertos, nos han matado una parte de nuestras vidas y lo que persiste, lo que vive, lo que está en movimiento es pura persistencia, pura resistencia y pura dignidad. Básicamente lo que creo que dice Roque Dalton, recomiendo que más allá de todo se vea Roque Dalton y se... porque ayuda a entender las injusticias que larman el conflicto armado de los 80 en toda Centroamérica. Conflicto armado, insisto, donde el terror es una estrategia de lucha por parte de estados dictatoriales, donde se construyen las primeras experiencias de la elección comunitaria en salud, que son paralelas ante un Estado que obviamente no solamente no otorga el derecho a la salud, sino que además está reprimiendo a su propia ciudadanía. Ese es un punto culminante, las primeras experiencias comunitarias, donde se crean los principios de la elección primaria en salud fundamentadas en el empoderamiento, en las organizaciones y en la salud como un derecho que está siendo violentado. El conflicto termina en el 92, un acuerdo de paz, que coincide con el final de la Guerra Fría, es decir, es un acuerdo hecho, en mi opinión, en unas producciones muy particulares, donde el conflicto no se puede prolongar, y se produce una transición muy valorada por Naciones Unidas y fundamentada en la desmobilización de la guerrilla, la judicialización del partido político, la renuncia a la memoria histórica y a que no había ningún juicio en el país. Una transición a la española, por decirlo, digo para que estemos creando. De hecho, una de las personas que avaló judicialmente fue Felipe González, en esas negociaciones. Digo porque vamos a ver muchos paradigmas y el sabor tiene el paradigmo de la desgracia, de la impunidad fruto de una ausencia de humor histórica. Tras 20 años de conflicto armado y una izquierda convertida en un partido político, la derrota en derrota pasan 20 años donde los gobiernos heredaron el aparato del Estado siguen manteniendo el secuestro del Estado, el secuestro en cuanto a los medios de producción y en cuanto a los medios de comunicación, con lo cual no hay posibilidades de transformaciones ni de generaciones de poder o alcantariedad de poder reales durante estos 20 años. En el 2008, también tras la crisis ideológica que vive la izquierda latinoamericana y por tanto, en una cesión ideológica importante, el Frente, el Fragmento Martín de la Liberación Nacional, alcanza el gobierno, y no el poder, pero sí el gobierno en Estados Unidos. Este es un primer elemento que, insisto, es transversal porque gran parte de la movilización social tiene que ver con lo que han sido las estructuras populares de resistencia de la década de los 70. Pero, además, hay otro gran antecedente que son las décadas de los 90, que son las grandes décadas de la reforma neoliberales de América Latina, donde se parte de una, primero, una sistemática reducción del Estado, el Estado muy disminuido, esa es la diferencia, con lo que está pasando en estos momentos, donde aquí se está desmantelando una estructura sólida, en ese caso, ahí ya hay una estructura frágil, pero donde se destruye primero todo el sistema productivo estatal y se destruye también las, se privatiza también, perdón, las grandes actividades fundamentales del Estado, como las telecomunicaciones. El Estado queda reducido a su mínima expresión y en esa mínima expresión se hacía diagnóstico. Es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con una crada complicidad de la Organización Panamericana de Salud y de la OMS, se genera en 1923 un estudio que llaman Invertir en Salud, en el cual se hace el gran hallazgo de que el Estado es ineficiente, el Estado es incapaz, el Estado es pobre y no puede brindar la atención a sus ciudadanos. Es decir, es Drácula distinguiendo la mente. En el sentido de, te han quitado la sangre y después te dicen que eres malacar, chico. Esto es lo que, fundamentalmente, es el gran diagnóstico y sobre ese diagnóstico se construye una estrategia que yo defino entre tres grandes trampas. Una primera trampa que es desde la cooperación internacional que es fundamental en un abandono del Estado y la certificación de servicios de proyectos de atención primaria en salud a ONGs. Eso es masivo dentro de la depravanda deuda se entrega en las zonas más alejadas, en el municipio más alejado del país la responsabilidad de la atención primaria que después veremos en qué se ha convertido esa atención primaria en y se atorga a ONGs con financiamiento internacional con una sensible mejora en algunos sindicatos de salud. Efectivamente, cuando y eso la cooperación tiene experiencias de ocupar el papel del Estado con fuertes financiamientos y realmente demostrar a corto plazo un impacto en algunas estadísticas de salud. el problema es primero cómo sostienes ese impacto cuando te retiras de cuando te retiras de ese financiamiento que es lo que justamente pasa a finales del 2000 cuando ya se ha producido el abandono del Estado y ya no pierde utilidad la presencia de estos proyectos de atención primaria. Yo digo que esta es una primera trampa donde muchos de los que trabajamos en cooperación en la década del 90 caímos con buena voluntad generando atenciones alternativas en el Estado pero al mismo tiempo apoyando facilitando el abandono de ese Estado. El segundo elemento de la segunda trampa conceptual es la propia atención primaria en salud convertida en paquetes para pobres. Los pobres tienen derecho a inmunización la mujer tiene derecho a una visión materna infantil es decir en ningún momento es un momento en el cual se produce un grado secuestro del cuerpo de la mujer en cuanto a que se ha convertido en un binomio materno infantil y donde nunca es percibible una atención especializada hacia la mujer. Y al mismo tiempo se hace un patrón infeccioso es decir los pobres enferman y las pobres enferman por infección en una realidad donde nos está diciendo de que justamente la enfermedad está cambiando y ya no es infeccios sino que también muchas veces tiene una naturaleza crónica. Se está desventiendo la realidad la atención primaria se convierte en una visión revolucionista que facilita un caso más barato y donde se renuncia a la atención especializada. Y el último elemento que explica también esa reforma de salud es el discurso de la participación social. Y aquí sé que me meto en problemas. Yo soy un gran defensor de la alma alta pero creo que la alma alta es también un marco perfecto para la ambigüedad interpretativa. Entonces decir que hay que generar empoderamiento social estamos totalmente de acuerdo pero creo que todos y todas estamos aquí. Pero que este empoderamiento social se convierta en una autogestión del derecho a la salud significa que transfieres esa responsabilidad al ámbito del dirigido de la familia o de la comunidad y por tanto renuncias a tu derecho de ciudadanía que corresponde a un Estado que te brinde te garantice cierto derecho por el simple hecho de ser nacido en este caso ser salvadoreño o salvadoreña. Estos tres elementos dialécticos confluyen en la reforma del otro lengua. Insisto era un tiempo donde también se habla de ajustes estructurales de la necesidad de recortes de la necesidad de ajustarse es una música muy muy sinidad y excepcional de ahora. Yo si uno ve el documento del Banco Mundial invirtiendo en salud uno ve lo que está pasando en este momento sin duda. Los actores son parecidos la banda la misma y la música en mi opinión suena muy parecida. Entonces por eso digo que hay lecciones de lucha del movimiento social salvadoreño en este caso que ha conseguido modificar esa tendencia de recuperar un Estado de recuperar un sistema público de salud que creo que es imprescindible que tengamos en cuenta. El conflicto en este conglomerado de gobiernos derechistas de forma liberales del país totalizado del país pobrecido surgen las primeras huelgas que tienen una naturaleza específicamente gremial. Tenemos las primeras huelgas en el seguro social después se extiende a los sectores de salud y diferentes sindicatos y gremios sanitarios y en un momento dado esta lucha es recuperada es absorbida por el movimiento social salvadoreño con toda su amplitud entran estudiantes entra el movimiento feminista entra las organizaciones de base entra un conglomerado de organizaciones que incluso como pasó en el mayo del 68 buscan un salto que va más allá de una demanda puntual en este caso de la salaria o de condiciones laborales son las llamadas marchas blancas que estuviesen en 2002 y que se convierte en el primer pulso a un gobierno tras la época del conflicto armado y que demuestra la presencia y la existencia de una sociedad civil viva viva y organizada yo diría que el conflicto tiene el valor que se convierte obliga a convertir el conflicto en un problema de agenda pública es decir obliga a sentar al gobierno con interlocutores sociales y a evitar que se reduzca todos los elementos a una situación conflictiva política yo digo que es una agenda que es agenda pública porque se dan tres elementos que me parece que son importantes primero porque vía conflicto se genera presencia de peso social es decir el conflicto es necesario la lucha social es necesaria lo que no se lucha se convierte en política política yo creo que se ha hablado y se sigue hablando de que estamos en un mar de políticas públicas en un mar de discursos nunca ha habido tantas políticas públicas por ejemplo en salud sexual y reproductiva en Centroamérica como ahora pero el gran problema es como se aterrizan las políticas públicas y la manera de convertir la política pública insisto voluntad en aplicabilidad tiene que ver con el conflicto con el peso social que tenga esa demanda creemos en este momento la publicación muestra peso social muestra interlocución social no solamente hay conflicto sino que hay interlocución se reconoce que actores están involucrados en ese conflicto y quienes tienen una agenda de incidencia para defender ese conflicto si es necesario si persiste la tendencia privatizadora y teniendo la privatización en salud no como solamente como la entrega al sector privado del Estado sino al abandono del Estado para que la gente se busque la vida en el sector privado la salud la salud no es un negocio muy rentable en El Salvador es una población muy pobre lo que es rentable es abandonar el sistema público y hacer que la población salvadoreña destine más del 60% de su canasta básica a salud de lo que hacían previa a la reforma del Estado y por último además de que social y interlocutores es un conflicto que es una tendencia que permanece tras el conflicto es decir en este momento por ejemplo la victoria la renovación del gobierno del Palabundo Martín de la Universidad Nacional en este año se debe fundamentalmente o bueno pues fundamental la defensa de la reforma de los avances que se han hecho en la reforma de salud en el país ¿Quién es? Si tuvimos que caracterizar al movimiento social salvadoreño en talla y en una recumbre voy a intentar hacer como por lo menos lo que serían grandes nichos de movilización social por decir una manera hay una enorme base ligada a la lucha social de la década de los 70 como decía en la naturaleza fascista e etnista y masistas que se fueron generando como ustedes saben dentro de la complejidad de la izquierda y un movimiento social que es el llamado que se llama el voto el movimiento de partido es un movimiento que tiene mucho peso social y que se arraiga sobre todo en 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 sus combatientes y en la demanda de lo que ha sido la lucha histórica salvadoreña exquisito marxista debinista muchos elementos también con un elemento fuerte de la teología de la teología de la libertación y también con movimientos campesinos y mucha sindical que en la naturaleza pobre eso podríamos decir que sería como el elemento base histórica del movimiento al mismo tiempo hay todo un sector salud que tiene su presencia histórica pero que defiende su casa y que fundamentalmente intereses gremiales legítimos pero gremiales estoy hablando de sindicatos de salud socias de salud colegio de enfermería o el paradigmático caso el curioso caso del colegio médico un colegio clasista fundamentalmente clasista como casi todos los colegios médicos en el mundo y que en un momento dado lo han recuperado por una juventud por médicos y médicas jóvenes y que se apuntan al proceso de reforma y de lucha social en una cosa que casi nos dejaron descolocados a todos porque realmente era el primer actor que siempre había estado dentro de la grande conflictúa con el poder ahora vuelvo otra vez a la situación ha sido un viaje corto nuevamente tenemos un colegio médico muy biomédico muy tradicional y donde la reforma se escuece de la verdad de ejercicio de revisor de la salud pero sí que es verdad que en el caso del y eso creo que es un elemento importante a destacar la lucha gremiales han tenido elementos contradictorios por la lucha del movimiento social porque mientras hemos estado en esa lucha por la reforma y ha habido coincidencia de intereses gremiales y intereses sociales hemos estado en el mismo camino cuando yo me fui de El Salvador en el 2013 hace todo un periodo de conflictividad de los sindicatos médicos y de los sindicatos gremiales de la salud de la salud en el sentido de defender incrementos serenales que son insostenibles para la reforma y el movimiento social dice no, no se momento ahora paren esa demanda porque se nos puede caer la reforma que el presupuesto no va y en ese día en el afroja se produce para mí un cortotiruito interesante ya no somos tanto compañeros de viaje entonces lo gremialista siempre tiene el coste de de la demanda justa ¿no? de la demanda porque es una demanda justa sin duda la 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 en medio salida de justo pero choca con un interés social de no podemos en estos momentos poner en riesgo una reforma con un incremento de inversiones en salud en las comunidades en el sabor se da después de décadas más de 20 años comunidades incrementa hasta un 3% la inversión en salud en las comunidades de salud. Se nos está cayendo, es muy justito, la cooperación está detraída y no podemos tenerlo. Y se genera un poco de ciclo que me parece interesante resaltar. A mismo tiempo, sobre todo en la década de los 80 y el 90 con gran fuerza, el movimiento feminista construye tanto base social como agenda y identidad específica y tiene un elemento fundamental que es el impulso de la reforma en salud. Pero yo diría que surge bajo dos contradicciones, con la izquierda clásica tradicional. Por una parte hay un hastío de la espera de la justicia social en un marco amplio donde nunca se acaba de acordar la desigualdad en la justicia básica primaria de género. Entonces, la izquierda no es capaz de responder a la... de dar el salto desde la lucha social, desde el enfoque social a también las injusticias que se dan dentro transversalmente a la sociedad. Entonces, ese cortocircuito para mí genera una conflictividad que en el caso de Nicaragua es muy evidente. En el caso de Nicaragua es muy evidente porque se está conflictuando una parte del movimiento sandinista, por lo que implica el movimiento sandinista históricamente, con el movimiento feminista. En El Salvador hay una vinculación clara de gran parte del movimiento feminista al FNN y esta disciplina de partido, que se exige desde la izquierda, desde el partido en este caso, de izquierda, no acaba de... o tiene como peso la aceptación de lo inaceptable. Entonces, eso hace que el movimiento feminista se dismincule, se articule en gran parte en mi personalidad como actor autónomo al movimiento de los 70 de la religión de la religión de la religión. número 7, pero al mismo tiempo... en el 2007 se establece en toda Centroamérica el acuerdo de Sierra la vida, por lo cual todos los candidatos de la izquierda, no de la izquierda, todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones en Honduras o en el canal de Salvador entre ellos y el candidato del SMDN, se comprometen a no modificar la ley de labor ni la autarásia. Es decir, es una declaración de principios en la cual la izquierda entra en una forma de pragmatismo en el cual, dado que para ganar en este momento sin el Salvador hay que partir del apoyo de corrientes evangélicas, que por ejemplo son más del 50% de la población salvareña de este elemento y del fundamentalismo religioso católico, en ese momento, cuando sale esa extensión, se abandona la histórica lucha del movimiento civil. Y esta contradicción persiste y permanece aún. Y por último, como fruto del boom de la población de los 90 países, hay muchas localizaciones, muchas ONGs, que construyen bajo, y con fuerte apoyo de la población internacional, una base social comunitaria ligada al derecho a la salud. Y esa base social después se aglutina al conjunto del movimiento social. Pasa de ser una ONG a una ONG en el sentido más reduccionista del término, que nos deje en el sentido de operación pura educa, a impulsar masa social, base social en el ámbito sobre todo de la humanidad. Seguramente habrá mucha más matricidad en el libro salvareño, pero creo que por lo menos eso permite caracterizar a los actores de la lucha de que vivimos que están dando alrededor de la defensa y de la reforma. Por ejemplo, la política de salud sexual y reclutiva es fruto básicamente, fundamentalmente, de la lucha del movimiento feminista y del contrapeso que hace la pobreza internacional. Igual, como ha dicho que en su movimiento, son los grandes artífices de los elementos reformistas de la década del 90, es verdad que parte de la cooperación internacional ayuda a posicionar al movimiento feminista o a la agenda del movimiento feminista en las agendas públicas de los Estados. Por lo menos en el movimiento feminista en Salvador ha sido un elemento clave para la consolidación de la política nacional de salud sexual y reclutiva, el desarrollo de la política de violencia de género y las discusiones que se han producido alrededor del derecho a la huerta. Ustedes se han producido un efecto acéjalo y que tras mucha presión se quiso obligar a parir, pero el Ministerio de Salud hizo una ilegalidad y promovió la inclusión del aborto. Esa situación de ilegalidad fue fruta fundamentalmente de la gestión del movimiento feminista ante un gobierno de izquierda que cayaba. La reforma ha intentado, creo, devolver la legitimidad que le ha otorgado la sociedad. Y lo creo sinceramente. Y lo ha hecho mediante la puesta en marcha el presidente de una política de participación social que hace dos cosas fundamentales. Primero, esta vez, la participación no solamente como un principio, sino también como un mecánico y una responsabilidad de la gerencia de los profesionales de la salud. Siempre nos encontramos en el campo de la salud, en el campo de los servicios de salud, en el campo que Jorge planteaba, del universo del centro de salud, la política debe de eternizarse mediante la obligatividad y la aplicación de una política. En este caso, la política establece no solamente un principio, sino una responsabilidad a la gerencia de la salud y unos mecanismos de interrupción entre la sociedad civil y el servicio de salud. Un espacio en el cual se construye conjuntamente la contraloría de cómo se está montando esa atención y se haga con gestión en el ámbito de los recursos disponibles. Establece el ámbito de la participación, el ámbito de la comunidad, el ámbito del departamento y el ámbito del país. Ahora quiero explicarles cómo una política, teniendo principios y generando responsabilidades, incluso recogiendo espacios de interrupción, puede llegar a caer en las dificultades en la aplicación. La primera es, en la aplicación comunitaria siempre se siente más cómoda en el ámbito de la comunidad, quizá porque es un espacio más pequeño, donde los actores son más fácilmente reconocibles, donde las organizaciones tienen más simplicidad, donde la intersectorialidad es más pequeña. Y en ese ámbito de aquí, porque todo históricamente se ha construido, cuando uno piensa en Almagata, piensa en una comunidad, no piensa en una gran ciudad. Entonces, la comunicación comunitaria tiene, o la política tiene, la dificultad de cómo hacer que se transfiera la responsabilidad, la delegación desde la comunidad hacia los ámbitos municipales y departamentales. Es decir, cómo las demandas que llegan desde la comunidad pueden llegar a ser demandas al Estado. Y no se quedan en el camino, mediante cortocircuitos y por dificultades de representatividad. ¿Cómo se hace esa representatividad? Desde la comunidad hacia diferentes dimensiones en la cual se quiere expresar esa participación. Si no estoy explicando bien, pero la participación tiene 20 espacios y tenemos dificultades en adecuados espacios para que las demandas sean siempre persistentes. En el mismo tiempo tenemos un estado ideal para dar la resistencia. Si el personal de salud tiende a sentir la contabilidad social, la contabilidad social, un movimiento que genera el castillo, que pita tiempo y que encima les está contando la castilla. Realmente no hay un afán de generar participación. En gran parte, no digo que eso sea. Hay experiencias en las cuales las propias personas de salud estimulan. Pero es muy común y yo creo que ustedes en este Congreso también van a poder hacer ese análisis cuando lleguen al abordaje de los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Cómo los marcos legales y demás se diluyen cuando llegan a un consultorio en el cual se brinda la atención sanitaria, ¿no? Entonces, tenemos resistencias y no tenemos mecanismos, procedimientos específicos donde se pueda generar esa interlocución cotidiana o esa participación de la sociedad. Es decir, la pregunta es, finalmente, ¿es posible productorizar la participación social? No tengo ni idea, pero habrá que buscar algún mecanismo en una estructura tan... Si me permiten la expresión tan paramilitar como puede ser una estructura médica, tan jerárquica, una estructura donde todo funciona a base de procedimientos y donde, si no hay procedimientos, hay distraccionalidad y donde la distraccionalidad suele ser, en el caso de que no se puede hacer algo, no se hace. Entonces, eso es otro elemento que creemos que es importante y que está existiendo en este momento para el impulso de la reforma. Retos. Pues, bueno, el reto es que sea otra reforma que no se llevó, ¿no? Es decir, estamos... Yo, como decir, ustedes nunca han visto tanta intervisación de políticas públicas como la que hay ahora en Centroamérica, en el momento, por ejemplo, de salud sexual reproductiva. Los avances en cuanto a voluntad política son únicos, por lo menos, de lo que yo conozco en el caso de Centroamérica, en el caso de acá donde justamente se está cayendo en lo que se describía perfectamente como un golpe de estado étnico, fundamentalista. Pero en el caso de Centroamérica nunca hubo tanta política pública, nunca hubo tanta voluntad, tanta visión progresista de algunos elementos o algunos enfoques de la salud sexual reproductiva. Pero tenemos la dificultad, insisto, en su aplicación. Ya he hablado de equilibrio dentro del movimiento social. Tenemos, primero, una dificultad en relacionar o en desligar las organizaciones de los liderazgos. Hay una cultura, hay un discurso que ha hecho mucho daño que ha sido el liderazgo, ¿no? Vamos a construir líderes, lideresas y vamos a... Yo creo en decir algo, ¿no? No creo que haya machacudido está midiad, la revolución liberal. Pero de algo se deben de fundamentar, en mi opinión, en organización. En construcción de base social. sino, igual como se empujan los procesos, se abandonan. Por otra parte, lo que he dicho anteriormente, cómo articular la representatividad de las diferentes dimensiones, cómo llegamos a la reforma por ejemplo de salud, el urbano cuando se está quedando en los municipios y las comunidades rurales, que no está dando el salto hacia lo rural, lo urbano, perdón, y nos encontramos con un gobierno social. Ante un gobierno que ha abierto las puertas, en gran parte, en gran parte, con todas las confecciones que he dicho antes también, en gran parte, a la participación. Pero al mismo tiempo, no deja de generar, espero, que esa apertura después se pueda convertir en una política. Es decir, cómo poder ser interlocutor de un Estado que se está abriendo ciertas puertas, sin perder la autonomía, sin caer en la captación por parte de intereses del gobierno. Bueno, quiero decir que, para ir finalizando, ¿Cómo convertimos, cómo podemos buscar en las políticas públicas y la reforma de salud no deja de ser tres elementos fundamentales? Política pública, la corregulatónica, cobertabilidad, cambios en el modelo de atención, y sistema de convención y sistema de salud y la organización social. No es el presupuesto. Esos son los grandes elementos de una reforma. ¿Cómo hacemos para que estas reformas no se las lleve el viento? Yo creo que fundamentalmente pasa por convertir la voluntad política también en construcción de aparato institucional que la va a la luz. La luz, la, 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 como has explicado, seguramente las compañeras y compañeros en Centroamérica, tenemos política que después puede aplicarse porque el aparato institucional del Estado no la puede viabilizar por autocircuito entre, por ejemplo, el aparato de justicia, el aparato médico, la caráctería sanitaria, o cómo se nos puede caer desde la incapacidad de consolidar la responsabilidad del Estado, no sabiendo de una política, sino también esa aparato institucional. Y en segunda condición fundamental es que... No sé qué dice, se hablaba un poco de la conciencia social. Yo no hablo de promoción tanto. No hablo tanto de promoción de los derechos que es verdad que la reiteración de la promoción puede convertirse en un vacío. Pero sí que es necesario que haya conciencia del derecho a que esa política sea una realidad. La lucha no se acaba de por una política. En principio empieza con esa política. Y eso consiste en persistencia en la conciencia de ciudadanía. Creo que sería de gran elemento, gran reto que tiene la sociedad salvadoreña en este momento. Y, por último, y ahí debemos de mantenernos firmes en la incidencia, en estar presentes en las mesas de discusión en general y mantener latentes los conflictos que son pertenidos. Es decir, en el sábado se ha puesto en marcha, como uno de los frutos de la reforma, la ley de medicamentos. Es una ley que permite liberar los precios y convierte y obliga a la venta primero de géneros. Y además de que otorga un paquete fundamental de medicamentos gratis a la población. Esto ha sido una lucha que ha sido un conflicto permanente con las necesidades farmacéuticas centroamericanas que además son organizadas por los poderes que históricamente han tenido la región. Ese conflicto en cuanto se queda se caja. Esa ley se pierde aplicabilidad. Por tanto, en mi opinión yo decía que la política pública debe de ser como el inicio de una luchera o una lucha. Si esa es nuestra posición es la posición en la que tenemos que mantener. Tenemos que seguir manteniéndonos en tensión en tensión social. Porque si no nos mantenemos en tensión social pues pasa lo que nos pasa lo que nos está pasando lo que estamos sufriendo. La invitación yo creo que el pueblo salvadoriño o la lección del pueblo salvadoriño es que las cosas hay que lucharlas por los dientes afectados. Son tiempos de dientes afectados son tiempos donde el conflicto debe ser social en el centro de la tierra. La contraloría de cómo se está mandando esa atención y se haga cogestión en el ámbito de los recursos disponibles establece el ámbito de la participación en el ámbito de la comunidad en el ámbito del departamento y en el ámbito del país. Ahora quiero explicarles cómo una política teniendo principios y teniendo y generando responsabilidades incluso recogiendo espacios de interlocución puede llegar a caer en las dificultades y dificultades en la aplicación. Y ahí están los precios. La primera es la aplicación comunitaria siempre se siente más cómoda en el ámbito de la comunidad quizá porque es un espacio más pequeño donde los actores son más fácilmente reconocibles donde las organizaciones tienen más simplicidad donde la intersectorialidad es más pequeña y en ese ámbito hay un equipo que todo históricamente se ha construido cuando uno piensa en Almanac piensa en una cubía no piensa en una gran ciudad. Entonces la acción comunitaria tiene o la política tiene la dificultad de cómo hacer que se transfiera la responsabilidad la delegación de la comunidad hacia los ámbitos municipales y departamentales es decir cómo las demandas que llegan desde la comunidad pueden llegar a ser demandas al Estado y no se quedan en el camino de cortocircuitos y por dificultades de representatividad y cómo se hace esa representatividad desde la comunidad hasta las diferentes dimensiones en la cual se quiere expresar esa parte de la comunidad se me estoy explicando bien pero la participación tiene 20 espacios y tenemos dificultades en adecuar los espacios para que las demandas sean siempre persistentes de mismo tiempo tenemos un estado ideal para la resistencia si el personal de salud tiende a sentir la presión social la contraria social como elemento que genera el castillo que pita tiempo y que encima les está contando la castilla realmente no hay un afán de generar participación en gran parte no digo que eso sea hay experiencias en las cuales las propias personas de salud estimulan pero es muy común y yo creo que ustedes en este congreso también van a poder hacer esa análisis cuando lleguen al abordaje de los servicios de salud social y productiva como los marcos legales y demás se diluyen cuando llegan a a un consultorio en el cual se linda la atención sanitaria entonces tenemos resistencias y no tenemos mecanismos procedimientos específicos donde se pueda generar esa interlocución cotidiana o esa participación de la de la de la de la sociedad es decir la pregunta es finalmente ¿es posible por lo que está la participación social? no tengo ni idea pero habrá que buscar algún mecanismo en una estructura tan que me permiten la expresión tan paramilitar como puede ser una estructura médica tan jerárquica una estructura donde todo funciona a base de procedimientos y donde si no hay procedimientos hay districionalidad y donde la districionalidad suele ser en el caso de que no se puede hacer algo no se hace entonces eso es otro elemento que creemos que es importante y que está existiendo en este momento para el impulso de la reforma retos pues bueno el reto es que sea otra reforma que el ritmo se llevó estamos yo como decir ustedes nunca han visto tanta televisación de políticas públicas como la que hay ahora de Centroamérica por ejemplo de salud sexual y productiva los avances en cuanto a voluntad política son únicos por lo menos de lo que yo conozco en el caso de Centroamérica no en el caso de acá donde justamente se está cayendo en lo que se describía perfectamente como un golpe de estado ético fundamentalista pero en el caso de Centroamérica nunca hubo tanta política pública nunca hubo tanta visión progresista de algunos elementos o algunos enfoques de la salud sexual y religión pero tenemos la dificultad insisto en su aplicación ya he hablado de equilibrio dentro del movimiento social tenemos primero una dificultad en relacionar o en desligar las organizaciones de los liderazgos hay una cultura hay un discurso que ha hecho mucho daño que ha sido el liderazgo vamos a construir líderes de esa y vamos a yo creo en el fin de algo no quiero decir que los liderazgos muchas veces se han dicho que no he podido cambiar en el liderazgo pero los liderazgos se deben de fundamentar en mi opinión en organización en construcción de bases sociales sino igual como como se empujan los procesos se abandonen por otra parte lo que he dicho anteriormente como articular la representatividad de las diferentes dimensiones como llegamos a la reforma de salud el urbano cuando se está quedando en los municipios y las comunidades rurales que no está dando el sal hacia lo rural lo urbano perdón nos encontramos con un gobierno social ante un gobierno que ha abierto las puertas en gran parte en gran parte con todas las contenciones que he dicho antes también en gran parte a la patentación pero al mismo tiempo no debe que esa apertura después se pueda convertir en la política es decir como poder ser interlocutor de un estado que se está abriendo ciertas puertas sin perder la autonomía sin caer en la captación como parte de este de intereses del gobierno esto es lo que he dicho un poquito si bueno quiero decir para ir finalizando como convertimos como podemos buscar en las políticas públicas y la reforma de salud no deja de ser tres elementos fundamentales política pública labor regulatorio gobernabilidad cambios en el modelo de atención y sistema de convención y sistema de salud y la situación social no es el supuesto esos son los grandes elementos de una reforma ¿cómo hacemos para que estas reformas no se las lleve bien? yo creo que fundamentalmente pasa por convertir la voluntad política también en construcción de la parte institucional que la va la como explicarán seguramente las compañeras y compañeros Centroamérica tenemos política que puede aplicarse porque la parada institucional del Estado no la puede viabilizar por costo circuito entre por ejemplo la parada de justicia y la parada de los médicos para carácter sanitario o como se puede caer desde la incapacidad de consolidar el Estado no sabe de una política sino también esa parada de justicia y en segundo condición fundamental es que no sé que dice que se hablaba de la conciencia social yo no hablo de promoción tanto no hablo tanto de promoción de los derechos que es verdad que la reiteración de la promoción puede convertirse en un vacío pero sí que es necesario que haya conciencia del derecho a que esa política sea una realidad la lucha no acaba de por una política en principio empieza con esa política y eso existe persistencia en la conciencia digital creo que sería un gran elemento gran reto que tiene la sociedad salvadoreña en este momento y por último debemos de mantenernos firmes en la incidencia en estar presentes en las mesas de discusión en general y mantener la tienda en los conflictos que son perdidos es decir en el sábado se ha puesto en marcha con uno de los frutos de la reforma la ley de medicamentos que es una ley que permite liberar los precios y convierte y obliga a la venta primera de generos y además de que otorga un paquete de medicamentos gratis a la población esto ha sido una lucha que ha sido un conflicto permanente con las necesidades farmacéuticas centroamericanas que además son organizadas por los poderes históricamente que han tenido la legión ese conflicto en cuanto se queda se caja esa ley se pierde aplicabilidad por tanto en mi opinión yo decía que la política pública debe de ser como el inicio de una luchera una lucha si esa es nuestra posición esa posición la tenemos que mantener tenemos que seguir mantenernos en tensión en tensión social porque si no nos mantenemos en tensión social pues pasar lo que nos pasa lo que nos está pasando lo que estamos sufriendo la invitación yo creo que el pueblo salvadorino la lección de pueblo salvadorino es que las cosas hay que hay que luchar por los dientes afectados son tiempos de dientes afectados son tiempos donde el conflicto debe ser social y debe ser fraterno gracias gracias gracias